Acusaron de conspirador y fue al revés, más bien la conspiración fue contra él, porque prácticamente conspiraron para llevarlo extraditado después de haber limpiado el narcotráfico de Honduras, después de haber creado una serie de leyes estratégicas que al final lo pusieron en una situación complicada. Y realmente se va a condenar a un inocente, desgraciadamente la sociedad hondureña lo ha satanizado por narcotráfico, ha habido una campaña de odio contra él, el Partido Libre se apoyó en la figura de Juan Orlando Hernández para llegar al poder con una campaña de odio. No obstante, el presidente tiene la opción de apelar una vez que se decrete su sentencia, es una sentencia dura la que le va a caer, porque son tres delitos y la pena mínima son 10 años hasta una cadena perpetua, que en Estados Unidos se habla de que es de entre 40 y 50 años una cadena perpetua. Ahora Marvin Ponce, usted siendo tan amigo, tan cercano del expresidente Juan Orlando Hernández lo acompañó en este proceso judicial en los Estados Unidos, ¿ha tenido comunicación usted con él? Sí, he tenido comunicación varias veces con él, antes del juicio, él tenía la expectativa que iba a salir, que era una trama, que se habían equivocado los Estados Unidos, que era una cuestión más o menos geopolítica, pero realmente el conflicto que entró él con la DEA, porque la DEA quería que el presidente Hernández dejara operando a ciertos narcotraficantes en Honduras, que la DEA se enojó porque se aprobó la ley de procesión de cielos.